Las 7 y las 6 en Canarias, el día de San Ismael, patriarca de los ismaelitas, que es una variante de Abraham. Esto anuncia, hay quien dice que es que cada vez tenemos hijos más viejos e hijas más viejas, hijos e hijas más viejas. Bueno, pues nada, al lado de Abraham, Abraham tuvo a Ismael cuando tenía 86 años. De la madre no sabemos mucho, pero tampoco sería, bueno, quién sabe, Abraham, en fin. Vamos a dejarlo estar. Hoy va a llover en el norte, como de costumbre, en verano. Y el resto de España, por cielos rasos, despejados y temperaturas, pues bastante altas. En Madrid, 31 de máxima, la máxima nacional de nuevo en Córdoba, 37 grados. Y la mínima, por decir algo, Burgos, León y Victoria, 10 grados. Bueno, antes de nada, tenemos que agradecer la audiencia, el concurso, la compañía de los cientos de personas que estuvieron en directo viendo el programa en Zaragoza, porque yo no recuerdo, Rosana. Buenos días, Federico. Bueno, Vanessa. Es espectacular. La verdad es que en Zaragoza nunca habíamos tenido, porque el cine en Cervantes, que es muy cómodo, tiene 350 butacas. Y qué gente más encantadora. Absolutamente, absolutamente. Y además, no sé, abriéndonos la puerta a experiencias nuevas. Por ejemplo, las rosquillas de la loca. Madre mía. Pues siempre en Aragón, sobre todo en Huesca, hay una tradición de muy buena pastelería. Y en Zaragoza de Mazabán. Y en Teruel de Turrones. Guerlaches, etcétera. Pero claro, esta cosa tan ligera, que es que no pesa. Tiene azúcar, pero dices, esto no puede engordar. Bueno, hacen una pastelería ahora. En fin. Bueno, sin olvidar las frutas de Aragón. Y por cierto, los oyentes que nos llevaron las pulseritas también de la Virgen del Pilar. Sí, señor. Tan bonitas y tan estupendas. Hay gente tan buena. Tan necesarias. Tan buena. Que a mí hubo un señor que sabe que me colecciono cosas de los indios y tal. Me ha mandado dos casas del oeste. Dos casitas del oeste. Con lo cual ya estoy en casi dos poblados. Ahora tengo que romper más vaqueros. Claro. Y algún indio más. Porque claro, tendrá que asaltar las casas. O sea, por aquello del equilibrio. En fin. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, estuvo muy bien la entrevista con Azcon. Y sobre todo, con Fernando Llarza. Porque vamos a hablarles de lo que realmente se nos viene encima. Fernando Llarza, que ha dirigido hasta ahora mismo. Venía de Ucrania. Venía de visitar el frente de Ucrania. Ese que desprecia hoy. Esta especie de chiquilicuatre. Que se han inventado a la derecha de Vox los jerarcas del país. Hoy el país dedica dos páginas al vice. Que naturalmente no está protegida. Ahora, ¿cómo vamos a pensar que al vice está protegido por la izquierda? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir? Si es el que ha denunciado la corrupción de la izquierda. Ha denunciado tanto la corrupción de la izquierda, que la ha denunciado en UPyD. La ha denunciado en Ciudadanos. La ha denunciado en el PP. La ha denunciado en el Vox. La ha denunciado ahora en sus ardillas y en sus tal. Pero, por supuesto, la campaña contra la monarquía y contra Ucrania la lleva a cabo con gran delectación. Y, por supuesto, con enorme apoyo. Dicen, dividir a la derecha. No, no. Abrir un frente contra el rey. Esto es algo que está pasando inadvertido a mucha gente y que, desde luego, nosotros no vamos a pasar. Quiero decir, hay gente que dice, no, esto ya pasará. Las narices pasará. También iba a pasar Podemos y nos ha dejado todo su programa político. Esto es una historia que yo escribí ayer, vuelvo a escribir hoy. Es una de las cosas más graves que han pasado en los últimos días. Porque esto, prácticamente el destape pro Putin ha sido, y anti Felipe VI, ha sido en estos últimos ocho o diez días. Pero la campaña lleva por lo menos un año. Desde que llegó Sánchez al poder. Y, además, todos repiten, es el modelo Bouchardet. Se ve que alguna de las ardillas, una ardilla le quitas la coleta y sale una rata. Bueno, pues las ardillas estas, buenas, malas, irregulares. Siempre hay gente que se mueve a favor de algo improvisado, que parece espontáneo. Bueno, hay cosas que son espontáneas por la base y perfectamente dirigidas desde arriba, como es el caso. Antes comentábamos que en Bambú, la sede de Vox, dicen que esto es un invento del asesor. El asesor es Kiko Méndez Monasterio. Cuyo hermano, además, es el que verdaderamente dirige el sindicatillo, este falangista que se ha inventado para, no sé, ¿Por qué? Pues para combatir el liberalismo y el libre comercio. Este viernes le damos el premio Juan de Mariana, los liberales, que hemos sido liberales siempre, y ahí estaremos, pues, Huerta de Soto y Anso Gastos, y estarán, pues, no sé, los de siempre. Que, por cierto, ningún medio ha hecho más por la difusión de las ideas liberales que el nuestro. Ninguno, en estos 25 años. Ninguno es ninguno. Y por eso vamos a seguir defendiendo. Ya sabemos que ahora lo popular es decir tacos ciscándose en el rey. Lo comentaba a las seis y lo vuelvo a comentar porque me dio vergüenza verlo. Vergüenza porque estaba en un espacio de Alfonso Rojo, que es una persona que está en el área del bien. Pero todo por un clic. Este mendongo, pitongo, como se llame, el Bertrand de un dongo, que es uno de estos tipos que aparecen toda la vida. Yo recuerdo, además, cuando me trataba con Ariza, que lo intentó ella con Kake Minuesa, inventar folloneros de derechas. Que hay gente que va a montar el pollo al modo del follonero. Pero calcao. Esto se puede hacer en la calle, se puede hacer en las cortes, se puede hacer en cualquier sitio. Bueno, desde luego, para mí eso no es el periodismo. No es que tenga ninguna estima por el periodismo en España. Pero, desde luego, eso no es un comportamiento cívico. Pero, como dijo este tío, mientras los que estaban a su lado no le contradecían. Dijo este modorro, de la genealogía de los modorros, que Quevedo ya en el siglo XVII dejó clara, estoy hasta las pelotas del rey. Dijo. Desde luego, desconozco si tiene pelotas, balones o canicas este modorro. Pero este modorro lo primero es que tiene que aprender a leer. La consigna, igual en Vox que en Albice, lo aclaro. Por supuesto, los medios de comunicación, incluyendo el mundo, el de papel donde escribo yo, no tienen en cuenta jamás los comentarios, ni que son el mismo comentario repetido con dos o tres nombres. Clicks. ¿Por qué? Porque realmente el periodismo está en un nivel de degeneración verdaderamente ridículo. Porque además, clics son cuatro centavos, céntimos o centillinadas. Pero es igual, matan por un clic. Tengo más audiencia. Bueno, el que más audiencia del mundo tiene es Pedro Jota. Pedro Jota, el Teatro Real y el Partido Comunista Chino, todos juntos con Begoña. Y el hermano de Sánchez, asesor también del Teatro Real, que tiene unos 1.500 millones de usuarios sónicos. Quizás ya 2.500 millones. Es decir, todo por dar una cifra que es usuarios comprados. Bien, pero vamos a la cuestión de fondo. El rey, el rey es rey en España por una constitución. Este endongo debería saber qué es una constitución. Y si no, antes de saber qué es una constitución, pues chico, te callas, te la lees, que tampoco es muy larga, y alguien con no muchas luces, aunque eso sí, hay poco negocio en saber cosas y saber leer en España, pues te aprendes que el jefe del Estado, desde la Constitución de 1978, y hoy lo explico, no tiene las atribuciones que tenía el jefe del Estado anterior, Juan Carlos I, que eran las heredadas de Franco. Hay muchos, muchos, desde los abuelos Cebolleta, Putinejos, de Ariza, que lo que sueñan es un Franco redivido, para hacer una España a su gustito. El problema es que Franco lo hizo contra el Frente Popular, y en una España que, por ejemplo, iba a misa, que era católica, que defendía su fe, a pesar de la traición de la Iglesia, que ya en parte, por ejemplo, Vidal Barraquer, la Iglesia catalana, se daba. Los, digamos, los poderes propios de una dictadura que tenía el jefe del Estado, desaparecieron en la Constitución del 78. El rey, por acto debido, toma nota, Dongo, debido con B, con B, no, con V no, con B, por acto debido, tiene que sancionar las leyes promulgadas, tiene que firmar. Esto no se trata, además lo repiten, porque esto es típico, esto son las ardillas, no, las ratas de Boussadeh, que repiten siempre. No tiene pelotas, no tiene cojones, hemos descubierto el cerebro cojonudo que decía un amuno. ¿Para qué? Para cargarse al rey. Yo no quiero que el rey tenga más en la entrepierna que en la cabeza. Es más, yo lo que quiero es que el rey haga lo que ha hecho, que es defender la Constitución. Y defender la Constitución significa, en primer lugar, acatarla, respetarla y aplicarla. Y el rey tenía que firmar la maldita ley de amnistía. Y desde hace un año, desde hace un año, en Teleariza, ahora antes era en Teleeconomía, ahora es el Toro, el Becerro de Oro, Boxariza, lo que ustedes quieran. Putin siempre, siempre Putin, están en que el rey no nos sirve. No nos sirve. Pero textual, esto es repetido. Hoy, Alvise dice que el jamás se levantaría ante Zelensky, porque, claro, Ucrania es un país muy corrupto, a diferencia de Rusia, que, como todo el mundo sabe, es un país donde reina el Estado de Derecho. Y dice, bueno, y esa escoria, dice esa escoria, con 35.000 muertos en Ucrania, 25.000 prisioneros, rehenes, miles y miles de mujeres violadas delante de sus hijos por el Ejército Rojo. ¿Qué es el Ejército Rojo? El de siempre. Y eso es lo que defiende el Alvise. Eso es lo que defiende hoy el Alvise en el país. Así que Ucrania ataca la paz. Esta basura, repito, es la que desde hace ya más de un año llevan publicitando a su trantrán, como sin darle importancia, la zona de confort de Abascal, que es el toro, o sea, que es ariza, padre e hijo, cuyo hijo, Gabriel, es la mano derecha de Abascal, va con él a todas partes, es el Robin, ahora ya no va a Kiko, va a Gabriel, Kiko fuma tanto, no podía mantener ese nivel, no podía ir a caballo. Gabriel irá a caballo y si no, en burro. Pero hace 10 años, y esto lo descubrió Aparicio, hizo malo que tiene una memoria diabólica, pues se acordaba. Hace 10 años, en 2014, Julio Ariza le escribe a Putin y le pide un salvoconducto y una invitación para su hijo para que conozca la nueva Rusia que está levantando ese hombre tan anti-gay. Porque este es otro de los elementos clave. La cosa, no me gusta la palabra homófoba, pero es que lo es. Y entonces, ¿qué hace Putin? Invita a lo que realiza. Es que dice que está en concurso de acreedores, si no puede pagarse un viaje al Moscú brillante de Putin, justo hace 10 años es cuando empieza el ataque a Ucrania con la toma de Crimea. 10 años. Bueno, y de a la vuelta, ¿qué es lo que sucede? Después de haber visto la Rusia soviética, pues como tantos que vieron la Rusia soviética, de Lenin, solo hay dos salidas, o te haces anticomunista o te haces procomunista. Y estos se han hecho a procomunistas. Y dice, no, pero si defienden la patria, sí, sí, pero a Putin. Sí, sí, pero anti-americanos. Eso siempre. Y ahora, claramente, anti-judíos. Siempre. Esto no engaña. ¿Y quién es el que, quién hace la propaganda exterior de Putin? Rusia Today. ¿Quién publica? ¿Quién es el canal de Rusia Today en España? Julio Ariza. Pero todos estos años, ¿quién hace toda la campaña anti-vacunas contra la ciencia de Occidente, etcétera? Rusia Today. ¿Quién hace Rusia Today? Julio Ariza. ¿Quién es el partido anti-vacunas? Una parte de Vox que ha echado a la parte científica, a los liberales, a Stegman, a los que defendían, como todo el mundo, que las vacunas son buenas para curar enfermedades. Pero Putin actuó sobre un sector de la ultraderecha católica y protestante en Estados Unidos y en Europa porque ahí cualquier conspiración es bienvenida. Nos vuelven locos con las vacunas, nos poseen el cerebro con la pasta de dientes, cosas así. Los chemtrails, esas cosas que ven, que dejan los aviones, no son los aviones, es el control de nuestro cerebro. Desde luego, el mío no lo van a controlar estos imbéciles. Pero el rey lo que ha hecho es cumplir su obligación, cumplir con su obligación. Lean el artículo de Javier Gómez de Líaño, hoy en Libertad Digital, aunque hace hincapié en las obligaciones del juez, cualquier juez. Pero lo primero, que juró el rey en su discurso de coronación, a diferencia de toda esta genealogía también de los moderros de la derecha idiota que suspiran por Campechano, Campechano se tuvo que ir por corrupción. Yo pedí la abdicación de Campechano, no el fin de la monarquía, la abdicación, porque Campechano estaba tan pillado por las tías y por la pasta, que por supuesto fue el primer colaborador de Felipe González, de Zapatero, y hoy lo sería de Sánchez. El rey que tenemos fue el que plantó cara ante el vacío de poder que se creó en 1917, en el golpe de Cataluña. Felipe no sale porque le echa gónadas, dídimos, genitales a la cosa, le echa porque hay un vacío de poder y sale un martes, porque el domingo seguía negando que hubiera habido un golpe el gobierno de Rajoy. La siniestra Soraya, ahora reencarnada en Pepita Millán, que es Soraya. Soraya que ha ido a Monereo y se ha hecho un lifting, pero es Soraya, o sea, una inutilidad, sí, pero bordecita, Baby Macbeth. Y entonces es cuando sale el rey y salen ahora la nena de Abascal, el propio Abascal, diciendo, yo no sé, dice Abascal, más, falso, se ha convertido en un falso, diciendo, yo no sé si el rey tenía que firmar o no. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Y por qué no te enteras? ¿Cómo que no lo sabes? Claro que lo sabes. El rey tiene que firmar cualquier ley promulgada. Te lo recordó Fulgencio con el otro día, raro es que no lo hayan echado ya. ¿Qué pasa? Que en la derecha se ha creado una facción que es absolutamente cómplice con Sánchez. Son las dos derechitas de Sánchez. Decía Abascal y en su tiempo tenía razón que el Pepe era la derechita cobarde. Bueno, pues tenemos dos derechitas sanchistas. Ahora, la de Abascal y la de Albise. Las dos pro Putin, las dos contra la ciencia, las dos como Marine Le Pen y que juegan a todo. Están en todas partes, la cuestión es salir en la tele y esas cosas. Ahora, repito, si alguien cree que la izquierda no tiene interés en esta derecha, porque vea la doble página del país de hoy, dedicada a que Albise insulte a Zelensky. Y esto no perjudica, no, pero si los comunistas odian a Zelensky tanto como pueda odiarlo a Albise hoy, porque hace un año lo admiraba, hace dos lo adoraba, hace tres lo pretendía y hace cuatro lo incensaba. Esta gente no ha inventado nada, ni el periodismo ni la lucha contra la corrupción. Son los socios naturales de Sánchez para cargarse en España la monarquía, que es lo único que queda, que ensambla un poco este descuajeringamiento que estamos viviendo. Y ayer en La Vanguardia fue algo que denunció el otro día precisamente Fernando de Llarza en la charla con nosotros. Las famosas redes sociales donde viven los Albises están controladas por China y por Moscú, pero al 90%. No, pero hay libertad, libertad, las narices. ¿Por qué? Porque son los únicos, la diferencia de Occidente, que te ha idiotizado, los únicos que trabajan ahí. ¿Y qué es lo que defiende Sánchez? Pues que todo lo que no sea redes sociales, porque ahí ya sabe que manda, todo lo que no sea redes sociales y todo lo que no sean tribunales, él lo va a hacer, va a defender su impunidad. dice, vamos a acabar con la impunidad de los medios financiados por Pepe y Vox. No sé qué medios, realmente, yo en mi experiencia lo que hace la derecha siempre es apuñalarte por la espalda. Siempre, siempre, porque son así, o sea, la derecha es traidora con los suyos, odia lo que no controla y pretende controlar los medios de derecha, por lo menos liberal. Siempre, desde Aznar hasta la fecha. Pero, ¿qué hace la izquierda? Pues te mete en la cárcel. Esta izquierda es la del 36. Esta izquierda. Y la única impunidad que quiere asegurar es la de su señora, la de su hermano y la suya propia. Es decir, la impunidad de su corrupción. Y a esto ayudan enormemente las ardillas, las ratas, las comadrejas y demás patulea de una derecha que además no es derecha que es transversal y tan transversal como que es de Moscú. Pedro Sánchez viaja este lunes a Bruselas donde tiene previsto participar en una reunión informal de líderes de la Unión Europea. El presidente del gobierno hará valer su peso dentro de una socialdemocracia en declive en Europa y que afronta la elección de los altos cargos para la Comisión y el Consejo. Sánchez, en la vanguardia, despliega todo su ideario radical en una semana clave para Cataluña donde el presidente del Parlamento debe dar a conocer a más tardar el jueves el nombre del primer candidato al gobierno de la Generalidad. La investidura en su primera cita será el 25 de junio. El presidente del gobierno destaca los esfuerzos desplegados por la Esquerra, reconoce que los independentistas han sido fundamentales para sacar adelante los indultos y la amnistía y deja claro que el futuro de la región pasa por la relación entre socialistas y republicanos. En la misma entrevista Pedro Sánchez insiste en la inocencia de su mujer Begoña Gómez compara sus negocios con la relación de varios familiares de Alberto Núñez y Jó con la Junta de Galicia, vuelve a amenazar a los medios críticos con su gobierno y nombra de manera reiterada al vice Pérez al que hoy entrevista el diario El País en una conversación que la cabecera se ve forzada a justificar. Escuchamos un fragmento de la entrevista de Sánchez en La Vanguardia y la reacción del líder de los populares en La Razón. Pero si me permite haré una reflexión sobre Esquerra Republicana porque creo que es importante también en estos seis años yo he sido testigo de ello de reconocer algo muy evidente la estrategia de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña los indultos y también la amnistía no hubieran sido posibles sin el protagonismo de Esquerra Republicana. Pudiera ser que la amnistía forme parte de un engaño más del señor Sánchez a los independentistas no sé si un engaño consentido por los independentistas o ignorado por ellos. Bueno, yo espero que el señor Fijo como de costumbre no se deje ponsear porque igual que hay un Kiko Mendes monasterio que ha sido letal para aquel Vox que era el de Denaes de rectificación liberal de la derecha hay personajes siniestros en el PP que tienen el don de captar la oreja del César cuando no es Arenas es González Pons o sea deje ya de darle vueltas a que están engañando a los separatistas qué manía pero qué manía qué manía no, es que tampoco crean que las ratas de Putin han hecho más inteligente al PP porque no bueno pero vamos a la cuestión de fondo aquí lo que sucede es que han creado un sistema por el que todos pagaremos impuestos para pagar la vida de los catalanes es decir aragoneses castellanos valencianos gallegos andaluces especialmente las tres regiones que más aportan Madrid sobre todo Valencia y Andalucía que además se han convertido en graneros de votos del PP y qué es lo que van a pagar lo que quiera hacer Cataluña Cataluña ya debe 60.000 millones de euros debe más pero bueno y ahora pretenden condonarle es decir perdonarle en nuestro nombre porque ese dinero que se lo gastan los catalanes en tener por ejemplo los sueldos el doble de grandes un mozo de escuadra cobre el doble de un policía nacional y son un cuerpo golpista que debería haber sido disuelto de haber tenido algo algo de valor el partido popular pero claro era Mariano nació cobarde y luego se arrugó el problema el problema de fondo es que es el 20% casi del producto interior que todo de España es Cataluña el 5% del País Vasco el 5% bueno se puede tolerar bueno no se debería tolerar por principio yo estoy en contra de los fueros de los a mejoramientos de fueros y de cualquier cosa que no sea la igualdad ante la ley sobre todo fiscal aquí derechos históricos en Teruel tenemos los mismos que en Navarra o sea que no nos toquen los derechos históricos ya está bien pero claro es que en Cataluña nos vamos al 25% de gente que no pagará impuestos y que los demás les pagaremos la seguridad social o sea dos de las regiones más ricas de España ya no pagarán impuestos nosotros les pagaremos sus deudas ya hombre metanse ustedes la igualdad donde les quepa eso exactamente es lo que concede de antemano y a Sánchez o sea Sánchez empieza concediendo eso que no está en su poder él no tiene ni legitimidad ni legalidad para hacer eso lo hará ¿por qué? porque estamos en un golpe de estado y como estamos en un golpe de estado ¿quiénes colaboran con los golpistas? los que atacan a los mismos con los golpistas empezando naturalmente por el rey a ver si algún idiota se entera esto de votar con la entrepierna tiene algunos problemas que acaba en el bolsillo en la línea del anunciado el jueves por María Jesús Montero el presidente del gobierno se muestra partidario de una financiación singular para Cataluña con condonación de deuda incluida y que ha puesto en pie de guerra a las comunidades gobernadas por el Partido Popular la confirmación de esta línea de actuación por parte de Sánchez ha recibido la contundente respuesta de Isabel Díaz Ayuso que a través de la red social X ha dicho que el presidente nos lleva a la dictadura el alcalde de Badalona el popular Saber García Albiol cree que Sánchez es una moral patológico que solo busca la fractura social en la misma línea se ha expresado la vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular Carmen Fúnez que insiste en la desigualdad entre españoles que busca a Sánchez con su plan respondía Pachi López ahora lo que pretende Sánchez es que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles con una financiación que privilegie a unos perjudicando a la mayoría hoy tenemos que plantearnos si con el dinero de todos los españoles si con o con los impuestos de los solaneros de los vecinos de Ciudad Real y de los castellano manchegos estamos dispuestos a pagar la fiesta del independentismo El gobierno va a buscar una financiación autonómica que sea suficiente para todas las comunidades porque claro es que las comunidades en nuestro país es decir que el gobierno va a buscar una financiación para las comunidades autónomas para sostener con suficiencia las competencias que tienen que desarrollar Ah, pero es que las comunidades autónomas son algo distinto del Estado O sea, el gobierno en su magnificencia en su generosidad va a sostener las comunidades autónomas por ejemplo la comunidad de Madrid como ya hace en la indigencia como no produce nada como no produce empleo no atrae inversión viven en fin los madrileños se caracterizan por reptar por las esquinas mendigando algo de algún guiri catalán o sea eso es lo que hacen por eso todas las empresas huyen de Cataluña a Madrid a Valencia o a Zaragoza más de 10.000 empresas constatadas ciudadanos decenas si no cientos de miles huyen de Cataluña y más que huirán primero porque no se puede vivir por la inseguridad y por todo y luego porque además eso es una panda son una panda de ladrones pero el primer ladrón es Sánchez que encima roba para él para los suyos y para sus socios como está mal de la cabeza porque este hombre está muy mal del alma está peor psicópata pero de la cabeza está mal él dice que han trabajado mucho para que los indultos y la amnistía estén y tanto como que lo han votado para que él Sánchez los dé pero lo confiesa ¿qué creen ustedes? ¿que los heroicos plumillas del conde de Godó le preguntan por su hermano? ¿creen ustedes que le preguntan por el violinista de San Petersburgo? ni una sola palabra dice que lo de Begoña son bulos ¿cómo que bulos? son cartas de recomendación que están publicadas está imputada por corrupción eso no es un bulo eso es un hecho judicial el día 5 tiene que ir a declarar imputada por corrupción y hoy sacamos más material porque no necesitamos ardillas basta periodismo de investigación de verdad no rumores no sé cosas que no sabe el CNI como este barbudito de Putin no el periodismo de investigación está inventado está inventado pero inventadísimo quieren saber todas las historias de corrupción de Begoña pues sigan a Carlos Cuesta en Libertad Digital lo estamos contando casi a la semana y hoy contamos otra cosa más sin necesidad de presumir de que hemos inventado el periodismo de investigación hay alguno en el debate que también se inventa todos los días exclusivas que hemos dado otros hace semanas pero bueno el debate está en el lado del bien otra cosa es que algunos chicos jóvenes que están en el lado idiota o sea la vida está inventada la corrupción está inventada y la ley está inventada aquí lo difícil es trabajar de acuerdo a la ley y además ganarse la vida honradamente es decir si te ganas la vida honradamente casi no te regalarán nada puede ser broncano entonces te regalarán 24 millones eso es corrupción la hinchaurrondo eso es corrupción la vanguardia eso es corrupción el país eso es corrupción el medio favorito de Albice ya se había convertido la SER en el medio favorito de Abascal Abascal tiene prohibido hace año y medio que venga aquí nadie de Vox pero en cambio en la SER si habla esta es la a lo que ha llegado esa derecha que venía a regenerar que lo único que ha regenerado es su vida particular vamos a conectar con el planeta con Iberia ¿te gustaría descubrir la magia ancestral de Perú y su naturaleza sorprendente? en Iberia este verano ofrecemos hasta dos vuelos directos diarios a Lima ¿te vienes? explora disfruta sueña Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno a ver trabajo de investigación del de verdad o sea no rumores no confirmados que dicen que Begoña es un hombre o que Sánchez es alienígena es decir estas gansadas que pululan en las redes y la gente no se las cree del todo pero la reproduce que esta es la miseria de la desinformación actual esto es información que hace que hace referencia a la a la corrupción personal y familiar de Pedro Sánchez venimos diciendo que desde que hay el mapa de la corrupción en España empieza en las maletas de Delci el destape empieza desde el mismo momento no que llega al gobierno que llega la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez y la prueba es que a los 11 días ya le hacen el contrato regalado a su hermano el fabuloso flautista de San Petersburgo que resulta que se declara no contribuyente así que ahí sale a defenderlo Don Piso también bueno no hay como ser defraudador fiscal para que la gente te adore en la izquierda te pillan en Panamá pero si eres Almodóvar está muy bien siempre que digas que Aznar era un golpista y cosas así pero el problema de fondo insisto es que la corrupción en Sánchez es estructural es personal de partido y de gobierno y el que no entienda eso no entiende nada de lo que está pasando repito el primer cargo el primer chollo es el del hermano en Badajoz célebre por su temporada de ópera Tansalburgo y Badajoz en el segundo cargo que le dieron aumentándole el sueldo cargo al que tampoco iba era para coordinar los centros musicales que hay uno pero como están en dos edificios pues entonces coordinaba los edificios digamos que era un cargo de acera podríamos decir un cargo semáforo pero ni siquiera vive en Portugal allí en Portugal el que tiene el lavado y el tinglado en Elbas Portugal es Aldama y Aldama es Begoña y Begoña es Barrabés y Begoña es Javier Hidalgo y Javier Hidalgo es de nuevo Aldama y Aldama es Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez es de nuevo Ábalos las mascarillas y Begoña son la misma red la misma y vamos con un detalle más que luego lo copiarán muchos y dirán que es exclusiva mira los que hacemos información de verdad la hacemos y opinión de verdad la hacemos y los que no pues copian la unidad central operativa de la Guardia Civil ha detectado que la sede de Guacalúa con la que Javier Hidalgo ayudó a Begoña Gómez es la de 10 sociedades de Barrabés según ha podido saber Libertad Digital las mercantiles tendrían por objeto social el asesoramiento la consultaría y la evaluación y certificación tecnológica este fin de semana además hemos publicado un vídeo en el que el empresario y la esposa de Sánchez hablan del Go Green y el nuevo mundo cada vez hay más necesidad de ver cuáles son los elementos que se están mezclando está el mundo digital pero luego tienes el mundo green Go Green por decirlo así imagínate Go Digital Go Green pero luego estaría el Go Fair que es algo que no mucha gente tiene en el radar pero que es importantísimo y que la gente lo está demandando en el mundo y luego habría un cuarto Go que sería algo así como un Go Together la sociedad ahora está más sensible a qué es lo que hacen las empresas a su entorno más inmediato entonces las empresas ahora sí que se encuentran con que tienen que dar una respuesta más rápida a esos valores valores que además están pidiendo tanto los consumidores como las empresas que están dispuestas a invertir B.Go 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 Fondraiser B.Go Atrapafondos Go Green B.A.L. Al Verde Al Verde Dólar son una pandilla son una pandilla en fin no son ampones porque porque son algo más porque son el gobierno de España estos tíos han entrado en la Monclo como el que entra en un cortijo y se están quedando desde las aceitunas hasta el caballo del caporal que lo crió desde que era muleto pero muleto no sería caballito porque si empezamos a hablar de mulos y caballos tenemos un problema siempre con la fecundación estos se fecundan con una enorme diligencia esto es la tomadura de pelo del coaching y tal recuerden que una de las aportaciones de Begoña go B.Go Go B.B. A por la pasta es que a partir de ahora la empresa por primera vez tiene que tener en cuenta al cliente porque claro hasta ahora cualquiera que vendía algo lo vendía a lo tonto porque no conocía a Begoña y mucho menos a Barrabés no sabían que lo primero en el comercio es tener en cuenta al cliente fíjense yacemos todavía en la ignorancia en la indigencia intelectual porque estos sacamantecas no nos habían predicado que dos y dos pueden ser cinco eso será con el IVA pero dos o dos son cuatro no hay cliente no hay oferta sin demanda y no hay demanda sin oferta estos lerdos bueno que no son lerdos eso no es unos sinvergüenzas ahora para Jeta Mayor del Reino reconozco que ya está adelantando a Pumpido el gran Alvarone defendido también por el plusmarca de la corrupción familiar el fiscal general del estado no piensa dimitir ni siquiera si es imputado por el tribunal supremo tras filtrar los datos privados de la pareja de Ayuso según ha trasladado su entorno al diario el país García Ortiz justifica las filtraciones alegando que era necesario rebatir lo que él llama informaciones falsas del ejecutivo madrileño considera que su actuación fue legal y necesaria mientras el partido socialista mantiene las amenazas al PP para renovar el consejo general del poder judicial Esther Peña es su portavoz si el consejo general del poder judicial no llega a un acuerdo con el partido popular y no se renueva a finales de junio se tendrán que tomar las medidas necesarias para que recupere la normalidad esa que nunca debió perder el consejo general del poder judicial medidas evidentemente constitucionales que respeten la independencia del poder judicial la separación de poderes y que vayan al hilo de la normativa europea al hilo tú sí que vas al hilo y al bies a ver Solerda lo que dice la constitución es lo siguiente tú como hondongo no tienes ni puñetera idea de cuál es la ley de leyes que rige en España los vocales del consejo del poder judicial son 20 y se elegirán de la siguiente forma 12 por los jueces 4 por el congreso y 4 por el senado todo lo que no sea eso es ir contra la constitución es el camino golpista que empezó Felipe González en la ley orgánica del poder judicial del 85 dirá Esther Adokín es que yo no había nacido no, no y no has aprendido a leer desde entonces entre los tontos de extrema derecha y los idiotas de extrema izquierda realmente qué temporada llevamos yo admito hasta un golpista pero por lo menos que sepa leer y escribir o sea Pablo Iglesias él presumía de haberle es más solapero que otras cosas no me tenía un cierto nivel no era Irene Montero pero Pachi López Esther Peña si es que si es que oscilan entre el celo y la nada bueno vamos ahora con lo que ha sido un fracaso estrepitoso como todo lo que toca Ursula von der Pony cuando se reúne tanta gente y tú metes al tercer mundo siempre controlado por China o por Rusia ahora básicamente por China a través de Rusia el resultado ¿cuál es? pues un fracaso unos hicieron fotos con Zelensky Sánchez se abalanzó sobre Zelensky porque Zelensky había Volodymyr Zelensky el que el que desprecia al vice el que ha llevado la guerra a Ucrania que es Zelensky según la ardilla esta la ardilla de Putin bueno pues resulta que le da un premio a mi ley le nombra hermano perpetuo de Ucrania en sus pesares etcétera etcétera y entonces va Sánchez ve ve desprevenido en un momento a Zelensky y claro como son dos metros de Sánchez del otro metro y medio se abalanza sobre él y lo abraza Zelensky que está a punto de ser derribado lo coge y saca una foto como que se abrazan no se abrazan o sea lo agrede el marido de de Vigou de verdad en fin resultado nada una semana después de las elecciones los 27 jefes de estado y de gobierno europeo se reúnen hoy en Bruselas para repartir los puestos de la unión von der Leyen opta a la reelección como presidenta de la comisión el portugués Antonio Costa opta al consejo y Roberta Metzola podría repetir al frente de la Eurocámara Josep Borrell podría ser sustituido por Karakalas como alta representante de asuntos exteriores y la cumbre de paz sobre Ucrania celebrada en Suiza este fin de semana ha finalizado con un acuerdo descafeinado no rubricado por estados como el Vaticano escuchamos a Zelensky ya tenemos países que indicaron que están interesados en promover la segunda cumbre y comenzamos conversaciones con ellos estoy seguro de que la elección tendrá un significado verdaderamente global y estoy agradecido por todos los que han participado bueno ¿cuál es lo digamos que es lo fundamental en esta historia? que le han dado unos 60 millones de dólares 60 mil millones de dólares para armas ¿con cargo a qué? ¿quién se ha rascado el bolsillo? pues será fácil simplemente con cargo al dinero bloqueado de los oligarcas rusos los amigos de Putin entre los que todavía no están las ardillas pero algo caerá bueno si al niño de Ariza lo invitaban a Moscú pues hombre yo creo que al vice por lo menos en San Petersburgo en fin bueno y luego Mbappé gran futbolista Francia vive una convulsión tremenda ya saben ustedes que Macron consiguió que no viniera al Madrid hace dos años junto con Qatar y las presiones mafiosas de la madre de Mbappé a ver quién con 23 años aguanta esa presión que eso es fácil de decir más los miles de millones que le pusieron debajo encima etcétera pero pero qué pasa que entre Le Pen y Melenchon que esos son los extremos que la gente olvida y que está contra Marine Le Pen está contra Marine Le Pen y contra Melenchon o sea contra bueno vamos a ver que es que algunos no saben todavía quién es Marine Le Pen el partido de Marine Le Pen gane o pierda las elecciones y hay razones para que lo voten los franceses la inseguridad y la estupidez de Macron son las más evidentes otra cosa es que luego en el gobierno no haga nada que es lo que yo creo que pasará pero su padre lo financia San José su padre es un violento antisemita ella se ha limado y se ha centrado en la inseguridad en los barrios populares y en eso hace una gran labor el programa político es idéntico al de Podemos es decir idéntico al de ahora de Vox nada que ver con el de Vox de hace dos años intervención total del Estado en todos los ámbitos y por supuesto cortar cualquier tipo de exportación española pero eso eso es eso tal cual la relación preferente de Francia será con Marruecos esa es la política de Marine Le Pen entonces la gente dice bueno es que a ver si va a venir Mbappé a hablar de política hombre la gente cuando coge la camiseta del Madrid experimenta un ataque de prudencia notable si ustedes recuerdan a alguien del Madrid importante hablando de política en España yo no recuerdo ninguno de los últimos 20 años y mira que hemos tenido buenos pero el caso es que Mbappé aprovechando la Eurocopa pues ha hecho una rueda de prensa en la que ha dicho cosas Kylian Mbappé irrumpe la campaña de las elecciones francesas que arranca hoy el capitán de la selección utiliza el altavoz de la Eurocopa para pedir a los jóvenes que voten e impidan que los extremos se hacen con la victoria lo que se interpreta como un aval a la candidatura de Macron Mbappé está en contra de los extremos contra las ideas que dividen estoy a favor de las ideas que unen y los valores comunes que tienen que ver con la diversidad el respeto y la tolerancia quiero estar orgulloso de llevar esta camiseta al día 7 no quiero representar a un país que no corresponde a mis valores que no corresponde a nuestros valores tú tranquilo vienes al Real Madrid ya se callará espero y si no pues lo pasará muy mal y acabará saliendo por la puerta de atrás ha habido casos más graves Valdanágoras o sea Valdano decía Cuba es la dignidad acorralada frase del Che Guevara a ver si aquí nos olvidamos y Breitner por ejemplo era maoísta alemán como los de la madre Meinhof y estaba en el Madrid ahora fue llegar al Madrid calladito o sea que tranquilos Madrid en fin vamos a la mutua me ha vuelto a pasar Federico este fin de semana volviendo de Zaragoza he tenido que parar para ayudar a una chica que tenía el coche averiado en medio de la nada y claro la pobre me contó que llevaba horas esperando a que su compañía de seguros la atendiese estaba súper enfadada te puedes imaginar así que le dije mira piénsatelo porque si te vas a la mutua además de tener una gran asistencia en carretera te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es fácil llama al 91 555 55 55 te lo digo o te lo cuento vente a la mutua y consulta las condiciones en mutua.es y ahora descubre mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más pues yo me voy rápidamente todavía todavía atónito deslumbrado por el encuentro ese triángulo entre Torres el del BBVA que ha llamado en su ayuda contra el Sabadell a Erdogan y a Sánchez o sea a un déspota islamista y a un déspota ateo o sea bien bien yo creo que esto lo ha organizado Liu pero en fin vamos a la prensa económica con CaixaBank y Beatriz García es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Beatriz García buenos días buenos días Federico bueno aquí hay un problema de vivienda en España como en todas partes la vivienda está cara pero el gobierno lo va a mejorar es decir lo va a agravar sin un plan llevan seis años han conseguido en seis años casi aniquilar un mercado que tenía sus deficiencias pero no funcionaba no funcionaba del todo mal bueno pues este es el despropósito económico de Sánchez pero vamos el estrella porque ha conseguido reducir la oferta en un mercado que por ejemplo hay un informe que nos cuenta de José María Rotellar que dice cuando llegó Sánchez el precio medio del alquiler eran 700 euros ahora ya ha superado los 1.050 euros la oferta de vivienda la han estrangulado completamente claro es el modelo de Barcelona exactamente pues había más de un millón de viviendas disponibles ahora hay 750.000 ¿cómo está el propietario? pues aterrorizado no tiene seguridad jurídica han incentivado la ocupación y la inquiocupación todo porque tú por ejemplo tienes miedo y ya está pasando antes alquilar por ejemplo una vivienda una familia era un síntoma de seguridad tú decías viene una familia con niños me va a pagar la renta van a ser responsables no van a hacer ruido ahora niños pequeños bueno pues es un problema porque se declaran vulnerables este concepto que nadie sabe muy bien bueno lo que dicen los comunistas que son vulnerables mis amigos exacto sí sí y no quieren alquilar prefieren solteros y al final esto es lo que genera pues eso el estrangulamiento de la oferta y una falta de libertad total porque no te dejan actualizar las rentas como quieres te secuestran al alquiler y tienes que firmar un alquiler de siete años o sea han conseguido bueno pues han vuelto a la ley de vivienda del franquismo de la primera etapa que se cargó Boyer cuando llegó Felipe González al gobierno que había gente que vivía por cien pesetas en un piso de seiscientos metros desde el año treinta y nueve claro la famosa renta antigua que luego era toda clase de picaresca luego se caían los edificios porque no lo arreglaba nadie lo arregla evidentemente si te pagan setenta euros al mes pues encima no le vas a cambiar la lavada nadie arreglaba la casa y la casa se venía abajo morían tres viejecitas y es que las viejecitas no pagaban al alquiler eso es pero bueno eso se lo cargó Boyer bueno pues estamos volviendo a Girón de Velasco sí vaya inspiración hombre pero si es que son lo mismo si es que al final sí esto lo arreglan las ardillas a ver en el árbol seguro vamos rápidamente con las noticias de cercanía ayer Ayuso dijo con absoluta claridad algo que venimos diciendo Sánchez nos lleva a la dictadura nos lleva a la dictadura y sus cómplices no están solo en la izquierda está también en la derecha está que que va a Ferraz a rezar el rosario pero pone las velas a Putin que va a ser nos lleva a la derecha en la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha en la derecha Gracias.